La Convocatoria Social de la Universidad de Colima Coordinado por el Equipo de Trabajo de la Contraloría Social de la Universidad de Colima, se realizó la Asamblea de Constitución y Capacitación del Comité que dará Seguimiento y Vigilancia a la Aplicación de los Recursos Públicos Federales del Programa para el Desarrollo Profesional Docente del Tipo Superior, PRODEP, para el Ejercicio Fiscal 2017. Después de haberse lanzado previamente la convocatoria para integrar este comité, se realizó la Asamblea de Constitución y se dio paso al proceso de capacitación de los profesores beneficiarios, quienes respondieron a la misma y que manifestaron su interés por integrar dicho cuerpo colegiado. El ejercicio público de constitución de este comité tuvo lugar en la Unidad de Desarrollo del Personal Académico, donde se dieron a conocer las funciones del comité en la vigilancia y seguimiento de la aplicación del recurso de este programa, entre las que destacan vigilar que se difunde información suficiente, veraz y oportuna, sobre la operación del programa, registrar en las cédulas de vigilancia y formatos de informe anual los resultados de las actividades realizadas, además recibir quejas e inconformidades sobre la ejecución del programa, entre otras.